Se van a bailar, se van a bailar ¿Dónde están las bandas? Vamos a la pista, compadre ¿Dónde están las bandas? Vamos a poner el ambiente ¿De cuál es que ustedes son? Se van a mover a la pista Señor, señora, si no bailan esposo, háganle ahí Un corazón, pero saquen a bailar, saquen a bailar ahí ¿Dónde están las bandas? Vamos a bailar, aplastar la bien ¿Dónde están las bandas? ¿Dónde están las bandas? Vamos a bailar, aplastar la bien ¿Dónde están las bandas? Vamos a bailar, aplastar la bien ¿Dónde están las bandas? Vamos a bailar, aplastar la bien Música 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 Música